Tiene que ver con la guerra en Medio Oriente, que parece extenderse. De hecho, el primer ministro israelí afirmó que están dispuestos, si es necesario, a invadir el Líbano y hay aprestos militares. Bueno, pero el objetivo allí es el grupo terrorista Hezbollah. ¿Cómo se prepara? ¿Y qué es Hezbollah? Hezbollah, la milicia terrorista libanesa, se prepara para entrar en guerra con el ejército de la vecina Israel. Desde que las fuerzas de defensa israelí comenzó su operación militar en la franja de Gaza, los ataques cruzados no cesan y desde Tel Aviv anunciaron el desplazamiento de tropas a la frontera libanesa. Israel aprobó y validó planes para una eventual ofensiva en Líbano, coincidiendo con un repunte de los enfrentamientos en la frontera con el movimiento chiita Hezbollah. El incremento de la tensión tiene lugar tras semanas de intensificación de los disparos desde ambos lados de la frontera. El martes el ejército israelí aseguró que tenía lista una ofensiva contra Hezbollah. Un día después, Hassan Nasrallah, el líder de este movimiento respaldado y financiado por Irán, advirtió que si Israel abre un nuevo frente en su frontera norte, ningún lugar de ese país estaría a salvo de sus misiles. El domingo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que Hezbollah cometería el error de su vida si va a la guerra contra Israel y que las consecuencias serían devastadoras para el Líbano, un país ya sumido en una crisis socioeconómica sin precedentes. Desde el primer día de la respuesta armada de Israel a la masacre del 7 de octubre, protagonizada por Hamas, ha existido el temor a que el conflicto se pudiera extender más allá. En concreto, que la guerra pudiera alcanzar la frontera de Israel con el Líbano y, en último término, una guerra con Irán. Esto último no ha tenido lugar, más allá de los lanzamientos de misiles de abril pasado, pero en el sur del Líbano sí que se están sucediendo los ataques de unos, Israel, y otros, Hezbollah. La frontera entre Líbano e Israel es desde hace semanas uno de los puntos más calientes del conflicto. Miles de personas a ambos lados de la frontera abandonan hace meses sus hogares y no parece que puedan volver pronto. Hezbollah, que quiere decir el partido de Dios, es uno de los grupos armados más antiguos. Fue fundado con apoyo de Irán en 1982, en respuesta a la ocupación israelí en el Líbano. Pero desde 2006 también tiene un brazo político y ha logrado un papel importante en la política de ese país. Nació de la mano de Abbas al-Muzaul, con el objetivo de crear una república islámica y su ideología se centra en un fuerte sentimiento anti-israelí y anti-occidental. Aliado de Irán, que le proporciona respaldo económico y político y con estrechos vínculos con Siria, preconiza la eliminación de cualquier tipo de presencia no musulmana en el Líbano. Para los chiíes, que representan el 35% de la población libanesa, Hezbollah es ante todo un baluarte político, porque además de su acción armada, lleva a cabo una importante labor social que le reporta un gran apoyo popular. Ahora, es más que una simple guerrilla anti-israelí, puesto que ha llegado a constituirse en un grupo político sólidamente implantado en la sociedad y la vida política libanesa. Cuenta con una emisora de radio y otra de televisión por satélite, e incluso con representación en el parlamento libanés. Hezbollah se dio a conocer en todo el mundo con el atentado que costó la vida de casi 300 personas en Beirú. Fue el 23 de octubre de 1983 y perdieron la vida 241 marines estadounidenses y 58 paracaidistas franceses. Tanto la Unión Europea como los Estados Unidos consideran oficialmente al brazo armado de Hezbollah como una organización terrorista. Mientras la tensión entre el Líbano e Israel se tensa, Naciones Unidas advierte a las autoridades de ambos lados de la frontera. Como respuesta, Israel juró destruir al movimiento islamista palestino que gobierna en Gaza, donde todavía están 129 de los 250 rehenes que capturó Hamas. Desde el inicio de la guerra, la cifra de muertos en la franja de Gaza llega a 21.800 personas, según Hamas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró el domingo que la guerra seguirá, después de que Sudáfrica acusará al país de actos de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. En la actualidad, el grupo recibe entrenamiento militar, armas y apoyo financiero de Irán y apoyo político de Siria y cuenta con un importante arsenal, no solo de armas convencionales, sino también de misiles de mediano alcance. Israel y el Líbano no tienen relaciones diplomáticas. El ejército israelí invadió el sur del Líbano en marzo de 1978 para hacer frente al ataque de grupos palestinos y lo volvió a hacer en 1982. Desde entonces, mantienen un enfrentamiento por la frontera terrestre que los separa. El ejército de Justicia